Lelo, lárgale, lelo, lelo Yo vengo con goza buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Pa'l dolor, pa'l mal de amores Nada como el replique de mis tambores Que hay que ir hacia la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre bailando todo se arregla Pégate un poco más Pégate a los tambores, olvida a los temores Que el tiempo se los va mujer Pégate un poco más y mueve esas caderas Mamita con la buena que a mi me pone mal Bebe tus caderas muchacha morena Báilame ese ritmo con un sabor a plena Deja y una pesetita para saber llorera Para que te olvides de todas tus penas Y esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta Y hoy no habrá mal que por bien no vengas Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más Te llaman los tambores Olvida a los temores Que el tiempo se los va mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Pa' mí te acosa buena Que a mi me pone mal ¡Ay Dios! Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga Que venga la paz Que venga Y que venga todos Que venga A bailar mi plena Que venga bien pegadito Que venga Con mucho cariñito Que venga Y que venga en ríos De votar A todos los pueblos De la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Te llaman los tambores Olvida a los temores Que el tiempo se los va mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mi me pone mal Traigo el suelo Para mi pelo Ay si Cosa buena Para quien quiera La noche entera ¡Gracias!